Guillo Dime mi vida que me apuesto Que cuando miro tu retrato Siempre termino por llorar Ya no aguanto mas Ya no aguanto mas Ya no aguanto mas Guillo Te estoy llorando como un niño Como quieres que vivas solo Si me hace falta tu cariño Ven pronto mi amor Ven pronto mi amor Ven pronto mi amor Guillo Que te ha pasado niña hermosa Que tu no hacias mas que otra cosa Que era adorarme mas y mas Ya no aguanto mas Ya no aguanto mas Ya no aguanto mas Quillo Porque has cambiado vida mía Será que ya no soy tu muñe O es que no me quiere ya 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 No me quiere ya